El comandante de la tercera brigada dijo en Tuluá que continúa la presencia del ejército en alta montaña para garantizar la seguridad de los campesinos y también para coordinar las actividades de desminado que avanzan. En este consejo de seguridad el balance es muy positivo, hemos logrado reducir en coordinación con la Policía Nacional y los trabajos que hacemos con nuestra Fiscalía Nacional, con el CTI y el liderazgo obviamente de la señora gobernadora se han logrado bajar los homicidios en lo que compete principalmente a Ejército Nacional en zona rural por lo menos en la tendencia que había que era aumentar, se ha logrado estabilizar y empezar a hacer ese descenso importante. Esto nos ha comprometido pues un gran número de tropas para mantener las operaciones de control territorial en la zona rural de los diferentes municipios del centro del Valle del Cauca. Las operaciones se van a mantener, hemos hecho varias neutralizaciones, muchas capturas en coordinación con Policía y con Fiscalía, allanamientos y eso nos ha logrado arrojar un número importante y significativo de neutralizaciones en grupos de delincuencia organizada contra la delincuencia común, igualmente la incautación de armas, de municiones, de drogas, etc. y esas operaciones se van a mantener a lo largo y ancho de la jurisdicción. Se hizo una solicitud de intervención y efectos especiales en el sector de Puerto Brasadas, Barragán, Santa Lucía se está haciendo precisamente una observación en estos sectores rurales del pueblo. Bueno, hemos mantenido un destacamento de fuerzas especiales acá en el casco urbano del municipio de Tuluá vamos a fortalecerlo con una compañía que sale de reentrenamiento y la vamos a tener acá entre Tuluá y Buga y en el sector de Puerto Brasadas mantenemos la presencia con tropas del Batón de Alta Montaña número 10 igualmente hacia el sector de la cordillera, en Santa Lucía, en el Alto de la Italia, en Barragán y ahí en Puerto Brasadas estamos adelantando también los trabajos de desminado humanitario con el Batallón de Desminado Humanitario número 6. Sí, sí, evidente el caso de un transportador en el sector rural del municipio de Bugalagrán intervenciones que también se tienen que hacer, a ver, para que no haya evidencia de extorsiones actuales. Sí, sí señora, en Bugalagrán se nos presentó un caso de extorsión, es un caso de extorsión carcelaria en el que no retienen a la persona precisamente, llaman a la familia, le dicen que esta persona está siendo secuestrada y que consigne un dinero a una cuenta, pero esto es un, digamos, una tendencia que se nos ha venido presentando casi que en todo el departamento y hemos logrado detectar que se tratan de extorsiones carcelarias lo que se le pide a la comunidad es denuncia, vamos a tener acá, desde ya con apoyo del señor alcalde del municipio de Tuluá, una oficina del Gáula Militar Valle, acá en Tuluá, que nos va a atender todos estos casos de extorsión y secuestro, acá en el centro del Valle del Cauca eso nos va a ayudar a agilizar los procesos de nosotros de judicialización y de neutralización de esas actividades. ¡Gracias!